Música Música El conejo está porero, cámara del corazón El conejo está porero, cámara del corazón Que dije sí, que no quiero, que dije sí, que no quiero yo Que dije sí, que no quiero, que dije sí, que no quiero yo ¡Woo! Que se ve la correa, no lo debo alquilarla ¡Qué bonito! A chanquear la cumbia, baby ¡Woo! ¡Woo! A la bailadora de los bailadores ¡Alright, buena familia! Oh, yeah, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!